Libro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo aliado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que alió, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. Y lo dará al sacerdote para la expiación. Habló aún Jehová Moisés diciendo, Manda a Aarón y a sus hijos y diles. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego guardará continuamente en el altar no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. Lo ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de él ya un puñado de la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de Elia lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerá. ¿No se coserá con levadura? La he dado a Helios por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de Elia. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en Helias será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La décima parte de un hefa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que, en lugar de Aarón, fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda Elia será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles. Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degüellada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicares su sangre sobre el vestido, lavarás aquelio sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Al fuego...